¡Suscríbete! 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 Cintura, cintura, cintura. Cintura, 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 cintura ¡Esa no va a bailar! ¡Caballeros, vamos allá! ¡Felicina comenzada! Yo quiero que tú la bailes Yo quiero que tú la doce A validero Porque a ti no A chacol de baúle A chacol de baúle A chacol de baúle Yo quiero que tú la doce Cintura, cintura 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 ¡Ay, ay, ay!